Adrián Palazuelos López, presidente estatal del partido Nueva Alianza, señaló que ha sostenido diálogos con las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Sinaloense en la posibilidad de establecer alguna coalición total o parcial para los próximos comicios federales. El miércoles 26, aquí en la sede del partido tuvimos un curso de capacitación para los elementos que nos representan en los consejos distritales, vino personal capacitado, abogados de la coordinación jurídica del Partido Nueva Alianza en México, del Comité Nacional, a capacitar a nuestros representantes distritales en todo lo que conlleva la reforma político-electoral municipal que está poniéndose en práctica en este proceso electoral 2015. tuvimos una jornada intensa de trabajo, nuestros abogados también estuvieron capacitándose para enfrentar un proceso que ya de por sí se considera muy difícil por todas las circunstancias que se han venido dando en un espacio de tiempo muy corto y esto verdaderamente que nos pone en tesitura de enfrentar un gran reto. Nueva Alianza está preparándose para llegar a los comicios del 2015 con mayor fortaleza. Estamos tratando de que toda nuestra estructura esté debidamente enterada y capacitada por la reglamentación jurídica que trae consigo todo lo que viene, lo que conllevó el traslado de lo que fue el IFE al INE. Decía de manera muy análoga de que vamos a jugar en una misma cancha, vamos a estar con mayores contrincantes, vamos a tener nuevo árbitro y nuevas reglas. Eso de por sí ya representa un reto mayúsculo para toda institución política. Entonces nos estamos preparando debidamente para enfrentar este reto.